Vamos a partir por las dos intervenciones que tuvimos sobre calle Rivadavia y Ascuénaga. Alrededor de las 14 horas se nos informa sobre un accidente vehicular. Se despacha la unidad. Al llegar al mismo, nos encontramos con una persona atendida en el suelo y un vehículo, un remis en este caso, que habían protagonizado un accidente. En este caso también se nos informa que el conductor de la moto, quien había quedado en el suelo, no tendría o se había llevado la moto, por así decirlo, que en el vuelo únicamente quedó el vehículo de transporte público. Así que en este sentido, bueno, se trabajó en conjunto con el hospital local y el mismo fue trasladado hacia el Nosocomio para una mejor atención. Bueno, Enzo, también esta intervención ha pedido desde policía en el marco de una orden de desalojo ayer por la mañana. Bien, bueno, en este sentido vamos a aclarar lo siguiente. Nosotros desde la institución no somos partícipes primarios en esta clase de hechos. En el día de ayer se nos informa de una situación, de un intento de suicidio en Balcarcí y Sarmiento. Se notifica el personal, se despacha la unidad. Al llegar al mismo, bueno, nos encontramos con otro panorama en el cual se nos informa que era un desalojo. Para estos casos la institución tiene un protocolo, también para estas situaciones y de apoyo desde la institución se prevé para estas cosas un oficio, tanto de la justicia como de comisaría, para nosotros poder determinar qué situación, cómo vamos a trabajar y en base a qué vamos a estar colaborando. Bien, el día de ayer fue medio complejo. O sea que en un principio no les indicaron, no les informaron de esta medida judicial, sino que se los llamó como otro tipo de emergencia, un intento de suicidio. Así es, eso es lo que está registrado en acta y lo que está en la grabación de la guardia. Bien, así que eso, tuvieron que asistir al lugar por una cuestión de prevención y asistencia. Sí, por una cuestión de prevención y asistencia. En el momento, bueno, se modificó la forma de trabajo, hicimos únicamente el ingreso para la verificación de la vivienda, que no haya peligro de incendio ni otras situaciones. Lo que es en sí, en lo que es la parte de desalojo, personal de bomberos no trabaja en esas situaciones. Sí, veíamos que, bueno, durante, bueno, largos minutos estaban allí sobre la vía pública con todo el equipo, apresto el personal, con inclusive hasta equipos de respiración autónoma, porque no sabían con qué panorama se podían encontrar. Sí, sí, eso es una verdad. Estábamos ahí dos compañeros con equipo autónomo, el resto con la manga presurizada, bolso de primeros auxilios. Bueno, también estaba el personal del hospital local. Pero, bueno, una situación bastante compleja para nosotros como institución. ¿Cómo continuó la jornada ayer lunes, Enzo? Bien, el día de ayer, alrededor de las 19 menos cuarto, se nos informa desde el destacamento policial de Loma del Medio sobre un incendio vehicular ahí cercano al destacamento. Se despacha la unidad, ya dado que teníamos personal acá, una unidad liviana. Al llegar al lugar, bueno, se había controlado allá con matafuegos y se hizo la tarea preventiva de enfriamiento por cualquier otra situación ignia que ocurriera en el vehículo. ¿Allí que el propio dueño o gente del destacamento habían colaborado en comenzar a extinguir este incendio? Por lo que tenemos información, sí. Nosotros al momento de llegar, el propietario del vehículo ya no se encontraba. Aparentemente habría ido a buscar un remolque o algo por el estilo. Esa situación no la tenemos bien en claro, pero bueno, no pasó a mayores. Navarro, cada vez que hablamos de Loma del Medio surge una situación, el estado de los caminos, la forma de ingreso que a veces les hacen perder minutos que son valiosos. Sí, qué sé yo, es un trabajo que no corresponde a esta institución, el tema de caminos, que esto es responsabilidad en todo caso de la municipalidad o de servicios públicos, no sé quién será el responsable en este caso, pero nosotros dentro de lo que es la guardia tenemos un mapa de lo que es la zona de Loma del Medio, callejones, calles y demás. Por lo general, el chofer que va o la dotación que va, ya no estamos ubicando los ingresos, los accesos, cómo es la vuelta que tenemos que dar y demás. Pero sí, en definitiva, los caminos por ahí complican un poco la situación de llegar al lugar. Enzo, quiero consultarte por el sorteo este que están realizando esta semana, que es importante colaborar, ¿cómo vienen? Bien, nosotros estamos rifando un lechón. Este lechón se va a estar sorteando el día sábado 26 a las 17 horas por nuestra página, vamos a estar transmitiéndolo en directo. Así que quedan pocos números, acérquense, es algo para la institución, sí que bienvenida sea toda la colaboración que haya. Todo esto tiene como objetivo lo que es el acto del 2 de noviembre y la jura de los nuevos bomberos. Sí, exactamente, es todo para los nuevos bomberos y hacerle su agasajo como corresponde. Bueno, Navarro, finalmente, hoy, mañana, se nos vienen días de mucho calor, inclusive también presencia de viento, lo indicábamos recién, bueno, extremar la precaución con todo lo que tiene que ver con el uso del fuego. Sí, es así. Desde ya, como para dejar aclarado, igual que toda clase de quema está totalmente prohibida, toda columna de humo, bueno, va a ser tratada como un incendio, así que desde acá, desde la institución, se va a estar trabajando de la manera que corresponde, dando aviso a las autoridades correspondientes y dando la intervención también necesaria para que la situación no llegue a mayores. Pero bueno, tratemos de no hacer fuego, de cuidarnos, cuidemos la localidad que es muy bella. ¡Gracias!